Buenas tardes, vamos al comienzo, al pleno ordinario, después 29 de septiembre de 2016. Vamos a comenzar por la parte resultiva, aprobación si procede de borrador de actas y o plenarias para poner el 11 de febrero de 2016. Si a la corporación no le importa, como tenemos 12 actas que aprobar, me gustaría poder aprobarlas en una sola votación, para no tener que hacer 12 votaciones con un caso similar. En el expediente ha estado disponible para todos los concejales de la corporación e incluso se ha enviado por correo electrónico para tener mucho más acceso, mucho más fácil y más rápido de todo el expediente. En este caso, no sé si alguien quiere decir algo respecto a los actas en el Partido Popular. Sí, bueno, pues el primer punto, o en este caso los 11 primeros puntos, se corresponden con la aprobación de las actas de todo el año. Bueno, este grupo principal, el último acta que recibe, lo recibe junto a la convocatoria del pleno de 21 de diciembre de 2015, ya ha llovido, sin que haya habido, en la suda, como ya hemos puesto en manifiesto en diferentes ocasiones, cumplía el ordinario el último jueves del mes de enero, como correspondiera. Parece que esa es la legalidad, quizás, la norma en este ayuntamiento. Como podrá entender, desde que se notifica la convocatoria, el tiempo que la oposición tiene son dos días, dos mañanas en este caso, que son las que podemos venir a ver expedientes, sin tener en cuenta las dificultades que tenemos cuando venimos, que si hay vigilante, que si no lo hay, que si nadie quiere vigilar, como si los expedientes no fuesen públicos. Pero bueno, en todo caso, en este tránsito solemos perder entre 20, 30, 40 minutos, hasta que tenemos a nuestra disposición los expedientes. Esa es la tan traída y llevada transparencia de este tipo de gobierno. En fin, a lo que voy, este es el volumen de las actas que hemos tenido a nuestra disposición, efectivamente, para verlas. Nosotros, para fiscalizar, y tal como lo hacemos nosotros, que es leyendo todo, no hay tiempo material para hacerlo, y menos cuando hoy, que es un pleno ordinario, en el que además tenemos que revisar y fiscalizar los decretos de alcaldía dictados, porque también leemos uno a uno, y hay más de 200. Bueno, pues efectivamente, es la primera vez que se envía el número electrónico de la documentación, pero ni se lee ni se revisa sola. Todo ello, nuestro grupo va a pedir que se retiren los puntos del orden del día, los puntos 1 a 10, dejando el tema 11, el punto 11, perdón, que es el acta que se correspondería con el último pleno, que tendríamos que aprobar en el día de hoy, e ir incluyendo el resto de las actas progresivamente en los siguientes plenos, para dar tiempo a que se pueda hacer un examen exhaustivo de su contenido. Entendemos que si la aprobación de las actas no es un tema urgente, han pasado nueve meses sin aprobar, pues bien, pueden pasar un par de meses más, para que nosotros podamos revisarlas, e incluyéndolas escaban nuevamente en las distintas convocatorias que se hagan de los siguientes plenos. Entonces, ¿quiere decir algo respecto a este tema? Que habría capo de las actas, porque no hay que seguir pasándolo en el tiempo, como bien ha dicho, que han sido nueve meses, pues no hay que seguir pasándolo, y que sí que dos días, cuarenta ocho horas, dan para mucho, también. O sea, que ha estado a su posición. Vamos a aprobar las actas de aquellos plenosos que ya he estado presente, y más que de en aquellos plenosos que ya he estado presente. Vale, efectivamente, sí, desde que se convoca el lunes hasta hoy, son jueves, se ha mandado por correo electrónico, precisamente, para facilitar que pueda leer todos los actas y todos los expedientes de manera unipersonal a todos los concejales. Evidentemente, nosotros tenemos la guardia y custodia de estos expedientes, por eso, aquí nadie pone vigilantes, tenemos la obligación de custodiar los expedientes. Entonces, transparencia toda del mundo, porque se graban los plenos, cosas que nadie ha hecho hasta ahora, y están a su disposición también en la página web del Ayuntamiento. Con lo cual, carece sentido quitar el punto, lo vamos a votar, no obstante, los puntos del curva 11, vamos a ver, vamos a ver, quién quiere, procedemos a quitar los puntos de orden del día, votos a favor de quitarlos, abstenciones, en contra, con lo cual, siguen adelante, y ahora procedemos a aprobar los actas del 1 al 12. Votos a favor. Eso si fuera posible, me gustaría hacer la distensión entre aquellos plenos, los que no, y los que no están, porque no tengo criterio como para poder apuntar, hasta qué punto, el acto es plan, y los que no están. Perfecto. Y estos plenos, los que no están. Perfecto. Haremos de todos los plenos donde sigan adquiridos el nuevo estado, su voto será abstención, y en los que ha estado será a favor. ¿Vale? Abstenciones, en este caso, si tú vuelves a votar las abstenciones de esos puntos, y en contra... ¿Qué plenos son? Todos he dicho que vamos a votar en conjunto del 1 al 12. Esa, perdón, del 1 al 11. Los que sirvían se abstienen, en el final 100. Pues lógicamente, los que ya no han estado, luego cuando levantemos acta, cuando levantemos acta, es tan sencillo como saber los que están los que han estado. Si queremos enumerarlos ahora, pues bueno. El 11 ha estado. El 11 ha estado. Y es que... No me lo he hecho en la vista, la verdad. No me lo he hecho. Bueno, pues por eso decía yo, de manera sencilla, que luego revisaremos todas las actas donde se ha estado Silvia Monterrubio, pero bueno, si queremos, y queremos hacerlo, lo podemos hacer ahora mismo. Acta 3 al 11 de febrero de 2016, que es el primero. Silvia Monterrubio está, con lo cual voto a favor del 11 de febrero de 2016. Seguimos. Acta del 17 de febrero, Silvia Monterrubio está, con lo cual voto a favor del 17 de febrero. El acta del 31 de marzo de 2016, Silvia no está, se abstiene en el 31 de marzo de 2016. Acta del 11 de mayo de 2016, Silvia Monterrubio sí está, vota a favor del acta. El 30 de mayo de 2016, Silvia Monterrubio no está, con lo cual se abstiene en el 30 de mayo de 2016. Este es el de el extraordinario, porque Silvia Monterrubio no está, con lo que he hecho, vale, perfecto. El excesor extraordinario del 20 de junio de 2016, Silvia Monterrubio no está, con lo cual se abstiene. 30 de junio de 2016, Silvia Monterrubio no está, se abstiene. 30 de junio de 2016. 8 de julio de 2016, Silvia Monterrubio no está, se abstiene el 2 de julio. El acta del 28 de julio de 2016, Silvia Monterrubio no está, se abstiene. Acta del 15 de septiembre de 2016, Silvia Monterrubio no está, se abstiene. Votos en contra. Vale. Procedemos entonces al punto número 12 directamente, que es la aprobación de la cuenta general del Ayuntamiento San Diego de Valle del ejercicio 2015. Bueno, la cuenta general ha estado se encaminó, ha estado expuesta al tiempo pertinente que establece la ley, no ha habido ningún tipo de alegación, procedemos a la aprobación definitiva del ejercicio 2015, la cuenta general. Partido Popular, que decía por respecto a este punto. Sí, bueno, como ya manifestamos en la Comisión de Cuentas, entendemos que esta cuenta de nuevo no refleja la realidad y que para haber sido más artistas seguramente se debería haber esperado a la ingente cantidad de juzgues que el interventor aconseja que se debe hacer. Me remito a las conclusiones del informe del interventor de fecha de 22 de junio 2016 en el que refiere que en cuanto al procedimiento se incumple el plazo de presentación de dictamen a la Comisión de Cuentas, aunque sí se presentará a pleno antes del 9 de octubre, por lo cual se hace casi sobre la campana. Por otra parte, dice que los datos contenidos de la cuenta general siguen sin reflejar la verdadera situación financiera de la entidad y sigue siendo necesario proceder con los expedientes de rectificación y ajustes contables. Y en particular, cree que es necesario revisar todas las facturas que continúan pendientes de aplicar al presupuesto así como los pagos pendientes de aplicar al presupuesto también. Ajusta definitivamente el entrenamiento a largo y a corto plazo y aunque se han realizado certificaciones contables señalo que siguen existiendo saldos que no obedecen al soporte real. En estas condiciones, exactamente igual que manifestamos en la Comisión de Cuentas, no vamos a apoyar la actuación de esta cuenta básicamente porque realmente no se corresponde con lo que debe ser una cuenta que es cerrar la contabilidad de la manera más ajustada posible. En paridad por delante que entendemos que el interventor en este caso ha hecho un impresionante trabajo pero nos parece que queda bastante por hacer y que desde nuestro punto de vista se debería haber esperado a realizar los ajustes y esa es la razón de nuestro contrato. ¿Y eso? ¿Cambímos? ¿Soy? Nada, yo voy a cerrar de decir que bueno ha estado expuesta y cualquier alegración se puede haber hecho en ese plazo. Con lo cual creo que el esfuerzo es bastante grande teniendo en cuenta que los interventores de rollo o sea, los servidos 13, 14 y 15 y los desajustes eran bestiales con lo cual demasiado bien eso está. Con lo cual procedemos a la votación. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? ¿Sí? ¿Bien? ¿En contra? Los cinco del departamento ¿Vale? En este caso aprobamos la cuenta nos vamos al punto número 13 Aprobación de la modificación de crédito 2016 barra 005 mediante créditos extraordinarios y suplementos de crédito financiados nuevos o mayores ingresos y reconocimiento extrajudicial de créditos. Bien en la comisión de cuentas del pasado lunes se explicó a lo que conlleva esta aprobación extrajudicial de facturas es decir proveedores de años atrás de ejercicios anteriores que han hecho su labor han hecho su trabajo y están sin cobrar porque las facturas son pendientes de aprobación lo que pretendemos con esto es que después de una gestión creo que bastante óptima en optimizar recursos hemos podido ahorrar 400.000 euros para pagar a proveedores de ejercicios anteriores no solamente los nuestros que están pagados al día sino los proveedores que como bien he dicho hacen su trabajo y sostienen los ayuntamientos y están sin cobrar entonces entendemos que lo mínimo es que vayan cobrando esos proveedores que tienen familias como el de esto y han confiado en el ayuntamiento y podamos por lo menos abonarles estas facturas no sé qué querrá decir en este caso particular Olga, por favor Pues no me escucho decirlo en la comisión de cuentas yo agradezco no sé a quién pero que haya llamado a los proveedores porque me va a encantar que me escuchen y vaya por delante que estoy encantada y que se les pague lo que pasa es que hay una serie de razonamientos que yo también quiero que escuchen primero decir que como ya he adelantado fójate de discusión en la comisión de cuentas y quiero dejar claro que el grupo municipal popular lo primero que he pedido fue la renta del mundo y el orden del día puesto que considero que el informe de interventor respecto a lo que tenemos supuestario y ahí el reconocimiento de esa justicia de facturas que se hace era incompleto como la verdad que no lo retiró nuestro voto fue en contra como no será ahora y ya lo adelanto y bueno pues traen el expediente en las mismas condiciones por lo tanto el voto no puede cambiar ¿qué supone este punto del orden del día? por dos cosas por una parte se quiere pagar reconocer para poder pagar facturas de 2013 y de 2014 del gobierno de UDNA eso significa que se encargaron infinidad de productos suministros espectáculos servicios podemos dar un repaso al listado desde Marial de Zacatería hasta limpiezas de tuberías que nos han hecho en toda la legislatura a la luna de alguna vivienda de agua concejal sí me consta hay potabilización de agua hay desalizaciones hay bueno se puede dar un repaso porque son bastantes hay bueno pues el porte de resto de vegetales quien lo realiza lleva dos años sin cobrar y lo que no se es como no lo que hacían comedores blancos que los padres pagaban los comedores de los niños pero sin embargo no cobraban el cine de verano los juegos artificiales de dos años a lo mejor yo vivía en otro pueblo bueno y yo creo que de todo mantenimiento ascensores bueno no me quiero extender pero hay muchos proveedores y desde luego en este listado yo creo que desde luego los apuntes estrella son la publicidad para el autobombo de ese tipo de gobierno por 6.292 euros por una parte y 8.366 euros por otro es casi 15.000 euros que se van a que se van a reconocer que se van a legalizar estas facturas para volver a hablar y la pregunta que nosotros nos hacemos es por qué ¿por qué querría un equipo de gobierno que sólo habla de deuda pasada y de las dificultades económicas que tiene y que esta además es su cuartada tanto para tener en municipios sucios de servicios como para despedir trabajadores y sus impuestos por qué querrían pagar una deuda de durosa legalidad nuestro grupo no lo sabe lo que sí sabe de luego es que esas facturas no se deben pagar y no se pueden pagar cuando quien hace el encargo sabe que no tiene dinero para pagarlas y es que además no son legales porque no existe un contrato que avale esas facturas firmadas de acuerdo a lo que determina la ley este equipo de gobierno tenga que explicar por qué hace eso y eso en cuanto al equipo de gobierno actual porque en cuanto al equipo de gobierno anterior o lo que queda de él con dignidad pues podría estar calladito y ser prudente aunque luego sabemos que eso es pedir para el salón sigo decía que este futuro supone dos cosas una la que ya he explicado y la otra es que se quieren reconocer facturas de 2015 de este equipo de gobierno en las mismas condiciones de legalidad que ya hemos citado para las facturas de 2014 se trata de facturas de encargos que se han hecho sin disponer de fondos y sin que el presupuesto tenga previsto ese gasto lo cual es que ya va en irregular la justificación que el equipo de gobierno da para hacer esta modificación presupuestaria y el reconocimiento de esta judicial de deuda es pagar deudas en letras muy canales pues nosotros consideramos que las facturas de 2015 no son deudas con estas facturas o con estos apuntes lo que se pretende es colar en el reconocimiento de esta judicial de deuda estas facturas ha sido en un don de paso me la he escrito en encima legalizo esas facturas de servicios y suministros realizadas sabiendo de todo de manera ilegal porque no han cumplido los requisitos que la ley establece para contratar esos servicios y esos que se han dedicado al ayuntamiento cosa que evidentemente de eso los proveedores no tienen la culpa y hablando de deuda también voy a tener que explicar muy bien el equipo de gobierno por qué se pagan las facturas de 2014 2013 y 2015 dejando facturas de 2008 2009 2010 y 2012 porque eso sí que es deuda y es deuda mucho más antigua generada por nuestro gobierno efectivamente sí pero ya han pasado 8, 7 y 6 años en los otros casos igual ya ha habido tiempo para pagarlos y en este punto hablo en paréntesis nuestra deuda efectivamente ahí está y es una deuda y es una deuda que se dedica el 90% a inversiones ¿a cuáles? pues a todas las que están en el municipio porque desde que nos fuimos en el gobierno nadie ha invertido en este municipio solo han destruido lo que ya había la otra deuda la siguiente la del siguiente equipo de gobierno UDMA sí que no se sabe de dónde sale bueno viene a ser facturas ahora nos vamos enterando de dónde sale pero desde luego de beneficio para el municipio cero sin embargo ahora se pagan religiosamente y esto es cuanto menos curioso y cierro paréntesis lo más grave de toda esta decisión que se toma o que queréis tomar es que al dejar de pagar la deuda más antigua se generan intereses es fácil de entender un proveedor no cobra desde 2008 se va al juzgado y los intereses que se generan con esta reclamación son tremendos y aumentan la deuda del ayuntamiento ¿por qué este equipo de gobierno toma esa decisión tan danina para los intereses económicos del ayuntamiento del municipio y de las vecinas? también es de nada que explicar porque dicen que pagan deuda pero hacen justamente lo contrario nos tememos que esto es como una especie de huida hacia adelante para tener el dinero con tan disonante ahora y los que vengan detrás pues que arreglen con la situación que se quede esta modificación lo es según la suma que aparece en este listado por 397.500 euros un poco más no son dos pesetas yo creo que es para ver para verlo bien decimos que pedimos el día del punto del orden del día de la comisión de cuentas porque el informe del interventor aunque es demoledor nos parece incompleto hablar de una práctica habitual en este ayuntamiento de pagar los cargas servicios y los servicios a pesar de que no haya partida presupuestaria y eso es ilegal habla también de que no se cumple la aplicación de pagos es decir primero se tiene que pagar las facturas más antiguas y después las más nuevas eso lo tiene todo el mundo y otro sentido común hacer lo contrario que es lo que va a hacer este equipo de gobierno es andarse en la ley sin embargo el interventor no dice que la mayoría de las facturas que se pretenden pagar se refieren a servicios o suministros que no se contrataron de acuerdo con la ley y esto es grave no hay contrato que respalde estas facturas y desde nuestro punto de vista eso debería haber formado parte del informe del interventor ¿qué hace el interventor con este informe? pues hace un reparo ¿y qué es un reparo? pues decirle al alcalde que lo que está haciendo no es acordar la ley y si aún así el alcalde decide pagarlo pues será el único responsable de sus actos digo esto y quiero que consenaste al señor secretario para que nadie de los presentes diga que después desconocía este tema o que no sabía cómo funciona un reparo del interventor también os parece una ley por todas estas razones nuestro reparo se va a oponer radicalmente al reconocimiento de esta judicial de estas facturas ¿tienes que decir algo respecto a este tema? ¿pandemos? bueno yo quiero decir que el equipo de gobierno tiene la relación de pagar a proveedores porque ellos han realizado un servicio efectivo y no tienen la culpa de cómo se haya procedido en la gestión del ayuntamiento el proveedor ha hecho un servicio y tiene que cobrarlo y entonces no es tanto el precio pero que cobran que cobran todos no solamente los del 2013 sino empezamos desde atrás y vamos hacia adelante y se pagarán absolutamente todas las facturas no el PC es el ideal doy yo el turno lo doy yo que soy el presidente de la mesa usted tenga su segundo turno de tres minutos cuando corresponda ¿vale? Silvia yo comparto como que extrañamente como va la duda de por qué de por qué se empieza de la época más cercana y por la época más antigua porque lo habitual es que echarse primero la deuda mucho más antigua y más atrás posible hacia adelante y esa duda la comparto el por qué se hace de esta manera entiendo que los proveedores se hayan gestionado mejor o peor a través de su trabajo que tienen que cobrar y por tanto hay que reconocer esas facturas el por qué se hacen estas y de esta manera comparto la duda que tiene el Partido Popular bien esto es muy sencillo nosotros ya también lo dijimos en la dirección de cuentas explicamos que nosotros vamos a ser muy rigurosos a la hora de los pagos de hecho afortunadamente podemos pagarlos porque estamos siendo rigurosos con todos los temas de este ayuntamiento entonces estamos depurando todas y cada una de las facturas comprobando que se han realizado que tienen el visto bueno y se pueden abonar es una tarea ardua con lo cual vamos a proceder nos hemos quedado en 2013 porque hemos podido recabar 400.000 euros si no nos hubiéramos ido a 2012 o a 2011 o a 2009 o a 2008 como hemos hecho a la sociedad de 2006 que ustedes no pagaban evidentemente nosotros tenemos que pagar a todos los proveedores independientemente como las gestiones que han sido horrorosas y pésimas no lo discuto hayan generado este problema que generar intereses por supuesto aquí tenemos 2 millones de sentencias judiciales evidentemente con intereses y demoras puedo decir y puedo mencionar así decalizada de licuas que son de 198.000 euros más intereses que no vamos a casi 300.000 euros de una broma del Partido Popular por ejemplo no estoy diciendo no estoy diciendo que no haya también del equipo que por supuesto que los hay y la mayoría de los gastos de estas son bueno la mayoría no todos los gastos que hay son de la legislatura anterior pero no solo vamos a quedar ahí vamos a pagar todos entonces vamos a mi me parece cuanto menos curioso que nos digan que esto es una labor irregular cuando lo que hacemos es pagar a proveedores o sea irregular es no pagar eso sí que es irregular y e irregal eso sí que es vamos salga sur donde quiera pero mire usted yo aquí me he propuesto sanear esto y voy a pagar a los proveedores y le miran a la cara y le dicen que van a comer sus familias o sea y diga usted lo que diga tiene su segundo turno de palabra no no si lo he dicho muy claro lo único que he hecho ha sido decir lo que dice el interventor que es ilegal nada más lo dice negro sobre blanco que hay que cumplir la relación de pagos y eso significa empezar por 2008 y acabar en 2015 no empezar en 2015 y acabar en 2013 y esto no nos lo ha explicado ha dado vueltas sobre lo que quiere pero no nos ha explicado por qué no paga las facturas más antiguas que son las que generan intereses y deuda al ayuntamiento y paga a las más recientes eso no nos lo ha explicado y eso no cumple la relación de créditos y el interventor no yo dice que es ilegal como también dice que es ilegal que se estén haciendo pagos sin confinación y no se puede salir segundo turno de palabra segundo turno de palabra Silvia simplemente un poco me queda claro porque si entiendo que me está teniendo un aspecto de arte igual que con la cuenta general honestamente creo que el interventor está trabajando haciendo un burro y que se está poniendo en orden un montón de cosas es cierto que me ha abstenido porque creo que faltan cosas y que se podía haber pospuesto me sorprende estar de acuerdo con el Partido Popular y en este sentido creo que es lo mismo o sea entiendo que hay que pagar la responsabilidad del orden se lo voy a dejar el equipo de gobierno porque se entiende que no te va a ser la extensión porque creo que los proveedores tienen derecho a cobrar pero sigo sin entender el porqué del orden y honestamente lo digo ¿sabes? bien, bien que yo entiendo que no da las cuestiones han podido ser malas oborrillas unas y otras y se puede y eso lo que tiene que demostrar es que no es responsabilidad de los proveedores que es lo mucho más antiguo que está generando un interés a un equipo y que no entiendes y debe empezar por lo más antiguo ¿qué es más difícil de comprobar el haber realizado aquellos servicios o no realizarlos y hacer un seguimiento exhaustivo de esas facturas? por cuanto más antiguo sea entiendo que es más complicado hacer ese seguimiento pero entiendo que hay que empezar por lo más simplemente lo más imperioso que es lo más antiguo bien insisto ya con esto cierre pues tenemos a vocación en mi último turno sí, yo entiendo que pregunten por qué se paga 2015 y no 2006 lógicamente hemos dado la explicación aquí sabemos que la contabilidad y lo hemos explicado cientos de veces desde 2010 para atrás está bueno ha desaparecido muchísima documentación hay facturas que no aparecen contratos que no están que no existen entonces estamos haciendo esa labor de investigación en cada una de las facturas ¿vale? entonces a partir de ese momento con los gustos buenos y evidentemente si no se han realizado esos servicios como mencionó el Partido Popular que no está el Estado diciendo que esos servicios no se han prestado entonces investigaremos eso y entonces recaerá lógicamente en la responsabilidad del concejal que afirma se ha visto bueno pero a mí me choca me choca que hable de ilegalidades irregularidades y se empiece a pagar en 2008 o en 2006 cuando aquí tenemos lo último que hizo doña María Olga Fernández Fernández antes de marchas en 2011 y es pagar 240.000 euros 240.000 euros de facturas de 2011 de 2010 de 2009 de 2000 no, no, no de 2011 todas anda, son todas de 2011 y es que además ponemos un listado que me llama la atención curiosamente que habiendo factura de 2006 pague a don Antonio Raiz 17.500 euros el mismo el mismo Antonio Raiz que hace con usted las civiles urbanísticas ¿Perdón? no, estoy hablando yo segundo segundo aquí tenemos el alquiler de una nave va a ser la ermita de 2010 a Enrique Fernández Fernández tenemos a Evelio Fernández Fernández 11.748 de alquiler de una nave una nave que curiosamente tampoco tiene licencia tenemos 1.971 euros a Fernando Farel se habla medio estoy afastando pues no falte a la verdad estoy contando la realidad le vuelvo a repetir que aquí el que habla soy yo no tiene turno de palabra segunda primera vamos a ver vamos a ver insisto tenemos un pago en 2008 justo antes de marcharse antes de la investidura del que fuera luego alcalde Antonio Sánchez dos días antes de un alquiler de local de la calle Madrid que en este caso pertenece a la familia de José María Fernández Fernández estamos hablando de 7.090 euros es decir me está hablando a mí usted de legalidades usted me va a dar a mí lecciones de moralidad usted me va a dar lecciones a mí lecciones de legalidades estoy hablando estoy hablando estoy hablando yo usted está está diciendo que es irregular es ilegal una cosa que usted hizo peor porque usted no pagó que estoy hablando yo segundo vamos a ver no lo vuelvo a repetir a la tercera le levanto y le salgo porque el que manda soy yo y el que está hablando soy yo bueno pues cuando usted quiera si no quiere se marcha si no quiere escuchar esto se levanta y se marcha bueno no vuelvo a decirle que hago yo a partir de este momento usted lógicamente pagó saltándose la aplicación de pago que quiso vale y está criticando que hacemos haciendo eso y nosotros estamos pagando proveedores no estamos pagando ni familiares ni amigos y esta información está aquí la puede tener todo el mundo aparte de todo esto aparte de esto es que me llama estoy última vez que se lo digo estamos aquí pagando un local a una policía local un local de policía local que no tenía licencia de primera ocupación es decir en 2007 alquilamos un local alquilamos un local y estamos pagando en el 2007 y la licencia de primera ocupación la tenemos en 2010 para otra actividad para otra actividad bueno yo solo digo esto el caso es 240.000 euros el caso es que a mi nadie me va a dar clases de moralidad ni clases de legalidad cuando el que tiene un juicio pendiente no soy yo el que tiene un juicio pendiente no yo tampoco es archivado le hace la sentencia vale le hace la sentencia bueno dicho esto procedemos a la votación votos a favor de aprobar esta judicialmente abstenciones votos en contra muy bien procedemos al punto número 14 aprobación de modificación de crédito 2016 barra 006 mediante créditos estadounidarios y suplementos de crédito con bajas déjame por favor quedando el expediente esto bueno pues es una modificación de crédito aquí cuando aprobamos el presupuesto de 2016 cosa que nos hacía desde el 2011 que está prorrogado y todos sabemos se aprobó el presupuesto e indicamos que ya habría estos ajustes por más o menos en el mes de octubre ya lo pusimos en preaviso porque no teníamos datos fehacientes reales de cómo nos íbamos a encontrar tanto bueno pues las partidas de objetos iniciales y bueno pues ahora en octubre pues lo que hacemos es reajustar el presupuesto no varía en nada de partidas presupuestarias que posiblemente nos van a sobrar los vamos a ajustar los que más o menos falta nos va a hacer y ahí ajustamos es tan sencillo como esto partido popular muy bien pues voy a dirigir mi turno de palabra para exigir por lo menos a la tal de la objetividad necesaria como para que no jaten la verdad delante de un día sobre todo sobre todo porque lo que se recoja en el acta tiene que ser fehaciente y tiene que ser cierto las facturas a las que ha incluido evidentemente se correspondían con contratos legales que aquí estas facturas no los hay y por otra parte por favor no se desvíe del punto es que estamos hablando de la publicidad de presupuestaria usted cuando quiera contar lo que quiera contar lo mete por registro no, no, no pero no se desvíe del punto por favor tengo el punto de parada yo señor alcalde cuando haces ahí la ponemos por supuesto yo no voy a consentir ya tiene desapercibimientos al siguiente se va a ir fuera los demás los mando callar a todos es decir aquí el presidente se ha subido y no voy a consentir más una falta de respeto ni una falta de educación por parte de ningún concejal estoy hablando yo o sea yo cuando le dé el turno de palabra bueno pues es que vamos a ver si está interrumpiendo de verdad es que madre mía existe una experta en desviar la atención existe una experta en llevar la atención cosa que a mí no me convence convencerá a sus concejales son los únicos que le van a convencer a mí no la van a convencer bueno por favor se tiña al punto que es la modificación presupuestaria por favor que tenemos que eliminar no puede no puede hablar del punto efectivamente pues hable del punto como el otro día ocurrió con el concejal hable del punto muy bien bien pues lo que tenemos por registro de entrada y nos quejaremos de la falta de respeto del alcalde perfecto y de que falta la verdad que lo que conste en acta señor secretario que falta la verdad en las afirmaciones que ha realizado bueno la modificación de créditos serie 2016 bueno pues evidentemente es otra modificación con la que por supuesto no podemos estar de acuerdo en su inmensa mayoría si es verdad que quiero dejar claro que esta modificación supone conceder becas para que los niños desde a ellos tengan formación en inglés lo cual me parece estupendo pero como no se puede dividir la modificación presupuestaria y de que luego aparecen medidas que contienen no podemos estar de acuerdo pues evidentemente no vamos a votar a favor pero no la votamos porque esta modificación presupuestaria supone quitar partidas del presupuesto destinadas a pagar pues préstamos intereses de préstamos a pagar combustible a pagar trabajo realizado por otras empresas que entiendo que serán de prestación de servicios e inversiones entre otras cosas estas son las partidas que se dan de baja y para que se dan de baja pues se dan de baja para tener que ir en otras partidas presupuestarias como pago de productividades pago de ratificaciones y otras remuneraciones determinadas a determinados trabajadores mientras se despide al resto ¿quién paga el pato? pues los vecinos que tienen la casa sin parrés y nunca lo han dicho los jardines sin regal había un eslogan electoral por ahí que decía que iba a estar en el centro del pueblo como el salón de alguna casa pues alguna salón de alguna casa debe estar como para no entrar los puntos de contenedores hechos no es el polero etcétera etcétera y en este punto quiero llamar la atención al señor secretario para que haga por estar en el acta la queja del grupo municipal popular respecto de las actas de la junta de gobierno local en las que se acuerda cada mes el pago de productividades a determinados trabajadores pero sin embargo ahora se elude poner a qué trabajadores a qué cantidad y en qué conceptos de trabajo realizados esta es nuevamente la transparencia que deberíamos obsesionar haciendo constar además que hace unos meses esa información sí se recogía en las actas y se proporcionaba a la oposición y ahora se ha eliminado según la información a la oposición imagino que por algo será por estas motivaciones desde luego nosotros no vamos a aprobar esa notificación ¿qué es? ¿cambemos? ¿eso bien? bueno, yo ¿ya se pasan? ah, no o sea, me parece bien que entiendo que aquellas partidas que se dan de baja es porque ya está calculada la inversión empresaria de suministros etcétera creo que si una partida va a sobrar y parte de la multiplicación de lo que ya está es que eso se da de baja ¿vale? no se había hecho el cálculo inicial en base a las otras modificaciones que se han hecho sirven para generar unas partidas como eso generar becas pues me parece más que correctamente bien yo también quiero que constanar que si alguien falta la verdad si en este momento ha sido la portavoz del Partido Popular porque nosotros en la Junta de Gobierno especificamos todas y cada una de esas reconexiones que reciben los trabajadores con lo cual ¿Puede hacer referencia a lo que hace usted constar en las actas? no insisto yo no vengo aquí a debatir con ustedes no, no si nos estamos debatiendo yo le olvido que diga que es lo que pone en las actas nada más yo informo en el pleno yo no sé si el alcalde considera que es un informe en el pleno sobre alguna cuestión de normalidad me lo debería de eso estaré no usted que no puede dirigir el pleno y no hay nada más que decir bueno pues lógicamente como tiene razón como Silvia bien explicado no es que no se no es que no se no es que no se no se hagan las partidas las partidas supuestarias que se dan de baja no se no se dejan de hacer simplemente nos sobra partidas supuestarias para poder distribuir a otras partidas como son las becas entonces bueno votos a favor de aprobar esta modificación de crédito abstenciones votos en contra vale entonces bueno directamente nos pasamos al punto número 15 déjame por favor Fernando es la modificación del artículo 65 del reglamento orgánico municipal del excelentísimo ayuntamiento de Serranillos del Valle bueno la propuesta a pleno de la corporación que nosotros queremos llevar es bueno es muy sencilla para que no nos ocurra el tema de acumular actas que es una tarea ardua y complicada compleja de mucho tiempo y evidentemente con la reducción de operarios que tenemos los escasos medios que disponemos pues hay una ley que permite que además curiosamente esta ley la sacó el Partido Popular entonces bueno pues lo que supongo es bueno y queremos pues eso adherirnos a esta ley poder los actas que sean transcritos digitalmente con un certificado en este caso del secretario dando fe de que eso que es digital que se puede ver es lo que realmente se ha dicho es decir hoy en día si graban los plenos más participación que va a tener eso no va a tener nada y evidentemente más datos fehacientes que tiene una grabación no la tiene un acta por mucho que lo redactemos de la manera que la redactemos es decir queda grabado queda expuesto y se pone a disposición de toda la corporación para que puedan evidentemente argumentar lo que necesiten respecto a sus actas es minimizar y optimizar esfuerzos y evidentemente el gasto de papel que siempre también lo hemos dicho es bastante bastante considerable Eduardo Bula por favor es que le acabo de decir que no puede intervenir en pleno tendría que pedir pero el alcalde que interviniera no, pero tendría que preguntarle al alcalde si el alcalde considera necesario que yo haga una explicación sobre el asunto no dirigirse a mí directamente porque o sea que el secretario no está para auxiliar a la oposición cuando tiene una oposición durante el pleno durante las sesiones en pleno el alcalde es el que dirige y modela los debates y cuando tiene alguna duda o considera que hay alguna cuestión tiene que dirigirse a quien lo considere para preguntarle y si la duda la tiene la oposición el secretario no auxilia a la oposición públicamente en el pleno no, en el pleno no, en el pleno tiene que dirigirse al alcalde y el alcalde tiene que darme la palabra si considera que es la primera que he puesto si quiere luego leemos el artículo si hay alguna interpretación extra ¿y qué artículo? el del recamen del ROC si lo tengo aquí ah, el ROC el ROC que lo establece cómo se hace el alcalde y luego dirijas al alcalde si el alcalde me dice que yo intervenga yo intervo vamos, aquí en la práctica nos ha puesto la oposición del ROC pide simplemente una referencia a su opinión y sentitaje de forma sucinta si usted quiere saber que pasará con el libro de actas imagino y doy por hecho y ahora le preguntaré al secretario que con el certificado será más que suficiente pero el libro de actas físicamente existe lo único que no están son los debates todo lo demás existe es decir es como el extracto de actas que se manda a la delegación del gobierno exactamente igual todos los acuerdos todas las partes expositivas y dispositivas simplemente se evita el debate nada más el debate es lo que se acompaña con el documento informático y cuando habla en la modificación de ¿cuántos documentos de soporte electrónico? ¿no manejamos ningún tipo de soporte electrónico excepto la base? por el momento es que es una ley abierta está copiado literalmente lo que dice la ley es una ley abierta en este momento existen estos y dejan abierta la posibilidad de que existan otros pero el acta en sí como tal va a estar exactamente igual que el mando de la delegación del gobierno lo mismo va a existir la propuesta de acuerdos las votaciones los acuerdos las votaciones todo lo único es que no habrá debate que el debate irá acompañado con un documento y entiendo que la oposición tendrá derecho a tener acceso a esos al final he caído y le he contestado TDS que no puedes de otra manera vas a rebanar TDS también nos bueno creo que es una manera de agilizar el trámite de descargar el trabajo a la persona también que lo realiza que tiene que estar transcribiendo y tal y bueno para que sea agilizar y economizar vosotros estamos a favor nosotros estamos a favor además es que es un poco hacia donde nos manda la realidad actual la antigua del 30 que se ha transformado la 3940 que nos invita a todas las administraciones a evitar el uso del papel incluso a que se aparezca el papel y como tal creo que muchas veces que por mucho que se quiera hacer una transcripción y que nunca es siempre es una creación de la sucinta de diferentes debates creo que mayor evidencia de un documento digital que puede tener acceso cualquiera no lo ha dicho y que no lo prevé la nueva legislación a las otras cosas que me parece correcto bien procedemos a la votación entonces votos a favor abstenciones bien punto número 16 fijar la periodicidad de las sesiones ordinarias del pleno de la corporación la propuesta en este caso es bueno entendemos que bueno aquí en la propuesta estaba en el expediente durante el mandato se ha comprobado la necesidad de dotar una cierta flexibilidad a la periodicidad establecida de forma que se permita la mayor asistencia posible a las sesiones y de forma que se permita la conciliación de la vida familiar personal, efectivos y fechas señaladas esta opción ya apunta en el acuerdo citado no obstante es conveniente que se pese la misma bueno aquí viene argumento político y tal celebrar sesión ordinaria con cárcel trimestral el último jueves del mes correspondiente en una hora y de mañana la diferencia de ceno por la tarde es hacer el programa respecto a este punto el partido popular quiere pronunciarse si, nuestro grupo le gustaría mucho conocer porque siempre hace lo contrario lo que dice la propuesta de la alcaldía dice actualmente se ha comprobado la necesidad de dotar de cierta flexibilidad a la periodicidad establecida de forma que se permita la máxima asistencia de posibilidades sesiones y de forma que se permita la conciliación de la vida a medida de personal y esa es la justificación en festivos y festivos y festivos y festas señaladas no ha iniciado la frase y tampoco la he acabado y si no le importa no interrumpir pues la la diría pues la diría puntos suspensivos conciliación de la vida a medida de personal y los datos puntos suspensivos y esa es la justificación que se da en la propuesta para que se cambien los plenos ordinarios a la mañana algo indédito en este ayuntamiento en el que tradicionalmente los concejales trabajan y no pueden asistir a los plenos en la mañana por el contrario a las nueve horas con más o menos prisa se puede llevar desde luego no se puede hacer referencia ni a la conciliación ni a la flexibilidad cuando es el grupo municipal ni siquiera se han dirigido el equipo de gobierno para preguntar a qué hora nos vienen por acudir a los plenos y de acuerdo que somos cinco concejales de once aquí hay clara una cosa hay dos tipos de concejales los que cobráis sobre el ayuntamiento y trabajáis hasta las dos y los que no cobramos del ayuntamiento pero trabajamos en él a dos plenos por las pocas facilidades que el equipo de gobierno se nos da yo entiendo que es muy cómodo venir a trabajar a las diez y se trabaja desde una hasta las once a las dos a casa y que es muy molesto venir por la tarde otra vez para celebrar un pleno y además a aguantar la oposición pero es que no bien a esto nos dedicamos por supuesto no vamos a apoyar esta propuesta y ya les decimos que no podemos ir a los plenos por la mañana todos porque los condenarios también se ponen por la mañana e insisto trabajamos y no tenemos permisos indecidos a nuestra empresa por esa razón también le decimos que vamos a recurrir a este acuerdo hasta conseguir que el equipo de gobierno nos deje de cumplir con el mandato que la casi mayoría de vecinos nos ha encargado y apelaremos dentro de nuestros derechos y nos recuerdo que el artículo de la constitución dice que todos los ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos públicos directamente o a través de representantes que en este caso somos nosotros de hecho de que se deriva además el derecho a la información del concejal para el correcto partido de sus funciones públicas Ustedes como concejales tienen horas para asistir a los penos aunque sea mucho trabajo y nada y también y volver a mentir diciendo que venimos a las 10 y nos vamos a las 2 y paramos para tomar un café a las 11 pues sí por supuesto tomamos un café ahí día se llenamos más tarde más temprano y día que estamos por aquí para tarde incluso para la noche yo te digo lo que bueno yo creo que el estatuto de los trabajadores da permiso para ausencias para justificadas para ejercer el cargo público siempre indispensable además artículo de la empresa y no tenéis problema con la empresa aparte de que para ver cuando tenéis que ver el cliente y todo estáis aquí dos días antes por la mañana y no tenéis problema venir por la mañana al alentamiento quiero decir que el permiso lo tenéis de verdad no me haga estoy afirmando no estoy preguntando tienes permiso en tu puesto de trabajo para asociarte para ejercer sí para ejercer las funciones de cargo público además siempre es indispensable artículo 37 de sí bien en este caso sí bien bueno pues por algo comentar que me gusta estaba hablando con un compañero a ver yo creo que a veces entiendo que se se habla sobre todo por cargo de personal los habilitados que de hecho vamos por las tardes y más tardes encarece quizás esas horas que las que antes preguntaban encarece también es verdad que quitando algún pleno puntual la asistencia a los plenos no tiene tanto que ver con la obra como con el contenido del mismo y esto lo hemos comprobado a lo largo de la legislatura cuando es un pleno relevante la gente viene independientemente de la obra y cuando lo considera más irrelevante la gente no viene independientemente de la obra no obstante si me permitís mi voto va a ser la abstención y os explico por qué a no ser que mi compañero Pedro me diga lo siguiente porque entiendo que eso tiene que ser algo más de quien va a estar que de quien no va a estar entonces a no ser que Pedro me diga lo contrario si bueno el tema evidentemente como hubiera dicho los nacionales de TDS y Cambio tienen horas liberadas me ha hecho gracia cuando he dicho es lo que hay pues no yo no quiero decir eso pero cuando no se ve en todas las elecciones se sabe que puede ganar o puede perder y tiene que hacer algo de oposición la oposición pues se puede mañana pues se puede tarde o pues se puede anoche como el equipo de gobierno está haciendo entonces no creo que sea una excusa la afluencia de público a los plenos fantástico y lógicamente nosotros cuanto más gente mejor pero es que se graban se graban están accesibles a todos los vecinos desde casa cosa que nunca se ha hecho por lo cual sea más relevante o menos relevante ahora se graban y todo el mundo los puede ver que es lo que a mí me interesa que todos los vecinos accedan a ese material independientemente de la hora entonces bueno yo creo que ya está dicho a partir de este momento vamos a proceder a la votación votos a favor abstenciones en contra bien segunda parte control y seguimiento son la otra corporación la acción de cuentas de los decretos y resoluciones de la alcaldía de concejalías delegadas siguientes del 473 barra 2016 de fecha 21 de junio de 2016 a 685 barra 2016 de fecha 26 de septiembre de 2016 han estado se han podido estudiar se han mandado incluso por correo electrónico para que lo puedan ver detenidamente entonces bueno pues en este caso los decretos son los que son si deberíamos preguntar a la secretaria por qué hay una diligencia de un cuál es la razón que es la diligencia y que falta el decreto pues porque se duplicó un número y entonces había que corregir un número se hizo desde un sitio se sacó y desde el otro sitio se sacó también y coincide el mismo número y evocan los dos porque se ha descrito con dos números diferentes bien pasamos a las mociones de urgencia que bueno no hay mociones de urgencia pero si me gustaría ahora pues que bueno dar conocimiento al pleno de la baja en este caso del acta de concejal de Silvia Montarrubio entonces me gustaría que fueses tú que presentase el punto y lo explicares simplemente pues si iba un poco en la línea de la excepción creo que la persona que va a tomar el relevo de representar el Partido Socialista en el pleno tenemos que decir sobre los horarios que la persona que se va ¿vale? he tenido dificultades para ver y han sido de mañana o de tarde con lo cual creo que lo de los horarios es práctico pero bueno saliendo del punto anterior el pleno de hoy para mí ha sido un poco peculiar porque yo quería estar aquí quería despedirme pero no quería condicionar algunas de las grandes decisiones que hoy aquí se han tomado puesto que yo ya estaba en salida y me representé a mi solicitud de bajar como concejal en el ayuntamiento por eso prefería que decía el equipo de gobierno sobre el pago a proveedores que creo que era justo pero entendía que no era algo que tuviera el preferido que fuera el equipo de gobierno puesto que yo estoy de salida el motivo es estrictamente laboral esta legislatura sobre todo este último año está siendo imposible representar a mi partido que hoy me gustaría con el tiempo que esto requiere con el tiempo que esto necesita con la asistencia a los plenos a reuniones con el mercado a consultar cosas con el secretario entonces entiendo que cuando uno no representa bien a su partido el mayor acto de responsabilidad es decirse entonces dejo la representación en muy buenas manos correremos lista deciros que esto ha sido una experiencia con sus cosas buenas y sus cosas malas pero sobre todo he aprendido mucho que he intentado ser siempre coherente y responsable en la gestión de responsabilidad y cuando he visto que esto no era culpa en forma de ejercer dicha responsabilidad pues hemos decidido dentro de la ocupación pues que era lo honesto para conmigo para con los vecinos y poder representarles honestamente a aquellos que nos han votado para con mi partido y para con mis compañeros era dar rellego entonces simplemente os he querido venir explicarlo y poder despedir de los vecinos que nos acompañan decir que a aquellos que nos han votado van a seguir excelentemente representados y de los compañeros de la corporación nada más voy a dar turno de palabra si bien los portavoces de los partidos Vigilado o Asilio en este momento bueno conocíamos yo la situación y a partir de este momento si sigues en política o si sigues en tu trabajo la mejor de las situaciones y de las suertes excepcionalmente bueno voy a dar la palabra solo a los portavoces y luego excepcionalmente si algún concejal quiere decir algo tienen la palabra posible despedirse de Sida en este momento entonces bueno son varios años que llevas aquí ya te he conocido como vecino te arraezco en su día todo lo has hecho por bien en ese caso y como compañero más lo mismo solo agradecértelo y que te vaya bien en tu nueva etapa no, no que te voy a decir supongo que es una decisión muy dura por ser cariño que le tienes a Serranillo y a la gente entonces bueno con nada desearte lo mejor personal y profesionalmente lo agradezco mucho precisamente por el cariño que tengo a los vecinos creo que dices que la mejor muestra de cariño salga a abandonar a tiempo para que se le pueda dedicar el tiempo y la atención que lo que quiero necesitar como un concejal quiere decir algo y tú no, 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 no un concejal quiere decir algo bueno pues yo voy a decirte si vía que nada ya ha habido la tuya es la tercera baja de concejales en esta legislatura que informa la victoria luego fue ahí nueva pompa y ahora eres tú con motivos laborales los últimos dos y decirle lo mismo que a ellos que muchas gracias que esta es tu casa que hemos aprendido mucho a tu lado que te voy a decir que te quedes con el cariño que la gente te da porque esto es muy ingrato la gente que te va a decir siempre lo malo y quédate con lo bueno que es lo que realmente te llevas que yo sí que has hecho mucho y si vio estas tu casa lo que necesites estamos para ello ¿vale? bien, entonces bueno como no ha habido pruebas ¿entonces en la noción se da cuenta o es de la oficial o no, no es de la oficial en pleno no hace falta que dure como apunto del orden del día porque lo único que tiene que hacer el seno es tomar razón dar cuenta de la nota presentada o sea en un momento razonable para que te da cuenta de la función pero no es un asunto comunitario porque no, 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 no como no ha habido pruebas y preguntas levantamos la sesión Fernando siendo las 19.57 gracias gracias gracias